La lluvia que resbala Sobre mi cuerpo, boca, nada, piel Pero mi amor se quema adentro Como un volcán intenso A punto de estallar Es como un fuego lento Que hay entre mi cuerpo y yo sin ti Atrapa el deseo Por no tener tu cuerpo Por no quedarte aquí Ser amor Estar entre tus brazos Ser amor Es como unirnos de cuerpo a cuerpo Si no me quieres Guarda silencio Pero no me rompas la ilusión Ser amor Si me aceptas Si no quieres Ser amor Si me quieres Y en este hueco corazón Me tienes en tu juego Y en este hueco corazón Y en este hueco corazón Me tienes en tu juego Estoy entre la espada y la pared Y la pared Y la pared Atrapa en el deseo Por no tener tu cuerpo Por no tenerte aquí Ser amor Ser amor Ser amor Ser de amor Ser de amor Ser de amor Es como unirnos de tu cuerpo a cuerpo Ser de amor Si me quieres Y en este hueco corazón Esas faltas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mujete! 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 No se oye, no se oye, somos demasiados, vamos, arriba Te amo, si me quieres grítalo, si no quieres cállalo, te amo, te amo Te amo, si no quieres cállalo, te amo Te amo, si me quieres grítalo, si no quieres cállalo Te amo, si no quieres cállalo, si no quieres cállalo, te amo Gracias Yeah